La Policía Nacional clasuró el curso básico con la certificación de 341 policías, una ceremonia en conmemoración del 45 aniversario de la Revolución Popular Sandinista, bajo el lema Nicaragua tiene paz. Hoy culminamos con la graduación de 345 nuevos oficiales de policía, 152 mujeres y 193 varones, competentes para brindar cobertura en los diversos planes de seguridad pública, vigilancia y patrullaje, seguridad vial, fortaleciendo las acciones policiales para la prevención del delito, el orden público en defensa de la paz y la seguridad. Los policías cursaron sus estudios en la Universidad de Ciencias Policiales Leonel Rugama, que se rinda tu madre. 345 nuevos policías que se suman al servicio de fortalecer la seguridad y paz de los nicaragüenses. Hoy el sueño de ser parte de la Policía Nacional ya es una realidad. Ahora portamos el uniforme que nos reviste de una enorme dosis de responsabilidad y compromiso. Hoy le damos gracias a la familia nicaragüense que estamos dispuestos y comprometidos a garantizar la seguridad y la paz de nuestro pueblo. Hoy juramos ante nuestros héroes y mártires que honraremos su memoria y seguiremos su legado de integridad, amor a la patria. Y esta es la prioridad que nuestro buen gobierno que preside, nuestro jefe supremo comandante Daniel Ortega Saavedra, le da a la seguridad. Esta seguridad que poseemos nos permite paz, nos permite estabilidad y nos permite que cada día podamos seguir generando bienestar a las familias nicaragüenses. El comisionado general Aldo Sáenz huyó a subdirector de la Policía Nacional, trasladó las felicitaciones del presidente comandante Daniel Ortega y del director general de la Policía Nacional, primer comisionado Francisco Díaz, a los nuevos policías que se incorporan a la institución policial. En Nicaragua existen más de 17 mil policías y en todos los municipios del país se han instalado nuevas unidades policiales al servicio y resguardo de la paz de los nicaragüenses. Ahora que ya nos encontraste, no nos perdás, suscríbete a nuestro canal y compartí con tus amigos nuestras noticias.